A partir de las 6 de la mañana, mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará centrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo, en tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, y tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno haitiano. Fernando, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos, esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a hacer. De este lado, no estamos preparados para consultar, porque no va a haber ninguna violencia, usted puede estar seguro que pueda haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional están preparados. Pueden, repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación.